¿Tendrán nuestro convertidor conectado? Si no, ¿de qué serviría? Aunque tendrían que ponerle biomasa, quizá conectándolo al bote de basura. La energía nuclear es la clave de nuestro futuro mientras exploramos el espacio. La eficiencia del combustible y el transporte serán vitales para llegar y establecernos en planetas alejados de nuestro sistema solar. El reactor nuclear de Oscorp. Rick está trabajando en algo que haría obsoleta la energía nuclear. ¿Sabemos lo que es? No, Roxxon lo mantiene en supersecretos. La hidroponia, el cultivo en fluidos enriquecidos con nutrientes, puede hacer que cultivar en el espacio sea una realidad. ¿Se podrán cultivar flores en el espacio? Probablemente estén más interesados en la comida. ¿Por qué? ¿Intentas impresionar a alguien? Me gusta estar preparado. Por si me enamoro de un astronauta. Bien. Este motor, usado en el programa espacial Apolo, es uno de los dispositivos más poderosos que usa combustible líquido. Hoy, Oscorp avanza sobre esa tecnología para maximizar la eficiencia de combustible y hace posible la exploración espacial. ¡El motor de una tobera de combustible líquido más poderoso que existe! Me encantaría construir algo así. Estoy un poco cansada y me duelen los pies. Dame 15 minutos y luego nos iré. No hay prisa. Uno de los grandes logros de la humanidad provino del programa espacial Apolo. La llegada a la luna. Desde entonces, los científicos han soñado con viajar y explorar más allá del sistema solar. Módulo lunar del programa Apolo. ¡Eh! ¿Podríamos nombrar nuestra cápsula del tiempo así? ¿Cuántas misiones Apolo hubo? 16, 17 creo. Apolo 18. Me gusta. Ahí está. La estación científica de Oscorp, ubicada en uno de dos puntos de Lagrange estables entre la Tierra y la Luna, podría convertirse en el hogar permanente de científicos y exploradores. Sería genial vivir en una estación espacial. Quiero una foto de ti y nuestro convertidor para tu papá. ¿Sigues pensando en solicitar la beca de ingeniería? ¡Oh, oh, oh! ¡Wii! Miren nada más. Genuinos científicos galardonados. Nadie nos dijo que estábamos en la exhibición. Solo con boletos. ¿Cómo entraste? Ah, compré un boleto. ¿Cómo entraste tú? No importa. Oye, acércate. Necesitamos una foto. ¿También tienes que salir? Nos ayudaste a que funcionara. Bueno, está bien, bien, bien. Muévete. Muy bien. ¡Dialelos! No voy a decir eso. Vin, no debes saber que... Ya me cansé de escucharte. Ella no escuchará. Debe saber lo que le pasará al actor. ¡No dejen de sigla! ¡Tinker! ¡Miren! ¡Luces fuera! ¡No se le mantienen! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Este es mi museo favorito! ¡Vamos! 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 ¡No mueres con los hombros! ¡Parece que lo hiciste! ¡Vamos! Los Underground acaban de llegar y hay un tanque de Robson. Todas las carreteras de Harlem están bloqueadas. ¿Dónde estás? Cerca de tu departamento, buscando refugio. ¡Ve a la bodega de Theo! ¡Llegaré pronto! Protegeremos a todo el mundo tanto como podamos. ¡Debo encargarme de ellos antes de volver a Harlem! ¡No! ¡No! ¡Muy rápido! ¡Escreganlo! ¡No queremos! ¡No queremos! ¡No queremos! ¡Pero... de... ¡Eres terminado de nuevo! ¡Aiga! ¡No queremos! ¡Suscríbete al canal! 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 Los negocios están intactos, pero no lo estarán si no detengo la pelea. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Gracias! ¡No peleas en los tejados! ¡Esto se está poniendo feo! ¡No peleas en los tejados! ¡Esto se está poniendo feo! ¡Gracias! Necesitamos ayuda cerca de sí. ¡Es vital! ¡Suscríbete al canal! ¡Usted la gloria haya evacuado Feast. ¡Soy yo a las cargas, amiga! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Gracias! 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 ¡No te levaste! ¡Todavía están peleando allá abajo! ¡Peléjados despejados! ¡Peléjate! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y ojalá todos estén bien! ¡Venga! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde estás? ¡Pueden salir de ahí ahora! ¿Quién está ahí? ¡Hay alguien ahí! ¡Oigan! ¡Chicos! ¡Escuchen! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Pero solo puedo llevarme algunos! ¡Ay, ya empezó! ¡No! ¡Esto es del buen a la vista! ¡Cuál es el buen a la vista! ¡Fuéranle aquí, jovencito! Vaya. Tienes cosas más importantes que hacer. Tienes razón. Vete. Sacaremos a la gente. Volveré. Lo sé. Escuchen, por favor. Revisen cada puerta. No dejaremos a nadie entrar. ¡No! ¿No sabes lo...? ¿Qué estás haciendo? ¡Se merecen lo que les espera! ¡No! ¡El reactor! Krieger cambió todo. No solo vas a destruir Robson Plaza. Vas a evaporar todo Harlem. ¡No dejaré que vuelvas a mentirme! ¡No! ¡No! Demasiado tarde. ¡No! No permitiré que lo hagas. No dejaré que me detengas. ¿No ves lo que está haciendo el peazón? ¡Destruye la plaza! ¡Derriba el monumento de Krieger! ¡Esquiva! ¡Mira, si sirve! ¡Si la plaza explota, se llevará a Harlem con ella! ¿Quién te dijo eso, Krieger? ¡Hice los cálculos! ¡Para, Mile! ¡Para! No hasta que lo hagas. ¿Por qué no me escuchas? ¡Krieger no puede cambiar el reactor! ¡No es tan inteligente! ¡Es lo bastante inteligente! ¡Déjame parar esto! ¡Yo no! ¡Quiero pelear! ¡Hablemos! Después de desactivar el reactor. ¡No! ¡Oh, Miles! ¡Vin! ¡Mira! ¡El reactor está en estado crítico! ¡Pronto no podremos detenerlo! ¡No! ¡No voy a huir de nuevo! ¡Eres la única persona que necesitaba a mi lado! ¡Estoy de su lado! ¡Podemos derrotar a Rockton con lo que sabemos del New Form! ¡No funcionará! ¡No funcionará! ¡A nadie le importa! ¡Aléjate! ¡No funcionará! ¿Sientes eso? ¡Tenemos que detener el reactor! ¿Por qué no puedes admitir que te equivocas? ¡Tal vez porque tengo razón! ¡No! 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 Oh, una batalla campana, me encanta Solo quería que supieras esto, para que no te preocupes Estaremos bien si este edificio explota Bueno, estaremos bien si Logo Harman explota Quiero decir, ¿tienes idea de qué tipo de seguro tenemos? Y eso súmale que somos víctimas de un ataque terrorista Olvida a Roxxon Plaza, pronto será Ciudad Roxxon Muy bien, hasta luego chicos ¡No! ¡No tengo que detenerlo! ¡No a ti! ¿No te cansas? Llevo de la promesa que le hiciste a Nick, pero él no hubiera querido ¡No digas un hombre! ¿Querías la verdad? ¡Aquí está! Rick hubiera odiado que te convirtieras en ti querer ¡Cállate! ¡No te muevas! ¡No lo hago! ¡Pero no puedo sacrificar Harden para acabar con Krieger! ¡No estoy haciendo esto! ¡Sí lo es! ¡Aunque no lo veas! ¡Oh, sí! ¡Te estoy diciendo la verdad! ¡Es la primera vez! ¡No debí mentirte para entrar a los Undergrounds! ¡Si pudiera volver! ¡Ahí puedes! ¡Yo quiero hacer esto, Phil! ¡No puedes, vencime! ¡Ya oíste a Krieger! ¡Las únicas personas a las que lastima son las de Harlem! ¡Pick! ¡Tiene que ser así! ¡No puedes hacer nada más! ¡¿Cómo te mueves tan rápido?! ¡No! ¡Deja de moverte! ¡No! 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 ¡Te di la oportunidad de irte! ¡No me obligues a matarte! ¡No puedes ganar! ¿Por qué sigues peleando? Porque... soy... ¡Spider-Man! ¿Te muestras de la muerte? ¡Bien! ¡Bien! ¡Sé lo que estás sintiendo! ¡Te mueves! ¡Nunca podrías saberlo! ¡Así es! ¡No puedes dejar que el dolor te arruine! ¡No! ¡Esquivarlas! ¿Sientes eso? ¡Tenemos que detener el reactor! ¡Bien! ¡Si lo entiendes! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Tengo que continuar! ¡Déjame detener la función! ¡Nos iremos a casa! ¡No! ¡Qué lejos! ¡No! ¡No! ¡Para, Mike! ¡Casi me convence de que tengo una familia de nuevo! ¡Para! ¡La tienes! ¡Tengo que continuar! ¡No puedo quedarme quieto! ¡Es demasiado rápida! ¡Soy su familia! ¡Yo, mamá! ¡Diga aquí! ¡Se acabó, Mike! ¡Sí! ¡Lo sé! ¡Me cansé de escuchar! ¡Nunca empezaste! ¡No me detendrá! ¡Entonces moriré intentándolo! ¡No! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡No! ¡No! No debería estar pasando esto. ¡Puedo detenerlo! ¡Vil! ¡No! 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 ¡No la ven! ¡No está venido! ¡No! ¡No! ¡Diempo! ¡No! ¡Tengo que... Solo... un poco más. Tengo... que... apresurarme. ¡Va a explotar! ¡No! ¡Casi! ¡Logro! 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 ¡No! ¡Vil! ¡No mides! ¡Miles! ¡Bres! ¡Una! ¡No! 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 Aléjalos de aquí. No podré aguantar esto mucho más. ¿Qué estás? No puedo. Está bien. No puedo. Solo suelta. Suelta. ¿Qué pasó? No. ¿Qué pasó? No veo nada. ¿Qué sucedió? Allá. ¿Viste eso? Miren. No puedo. No sé nada. Aquí llaman a la policía. No, por favor. No, por favor. No puedo. Adiós. Oh, Dios. Diga algo, hijo. Es muy raro esto. No sé estar tan contentos sin hacer nada. ¿Todos están bien? Estamos a salvo. Todos. 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 Fin. No. 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 ¿Qué? No. 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 Es tan joven. Oye, vete de aquí, chico. Nos encargaremos. Pudo ver su cara. Lo hiciste bien, Spider-Man. Gracias. ¿Quién es él? ¿Ese tipo? Él es nuestro Spider-Man. Vamos, claramente son falsificaciones, falsificaciones, ¿me entienden? ¿Tienen alguna idea de quién soy? No son nadie. Sí, sí sabemos quién eres. No eres nadie. ¿Me oyes? Así es, amigos. No son las calles. No son falsificaciones, 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 falsificaciones. No es así. ¿No es así? Nos vemos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué dijo? ¿Todo bien? Nos vemos. Oye, no me canso de este traje. ¡Qué genial! ¿Debo ser yo? Sí, claro. ¿Pit? ¿Este trabajo se vuelve más fácil? Algo, sí. Aunque hay partes que nunca son fáciles. Roxxon hizo esto en el barrio porque nos ve como desechables. A mí, Rick, Finn, todo Harlem. Creo que parte del trabajo es hacer que no se salgan con la suya. Lo añadiremos al curamento de Spider-Man. ¿Ya es hora? Ya es hora. No. 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 No.